Cristiano Ronaldo, Benzema y Borja Mayoral. Esos son los nueves con los que cuenta ahora mismo Zinedine Zidane para afrontar la temporada. La marcha de Morata ha dejado un hueco en la plantilla y Zidane sabe que eso no es bueno. Un equipo sin Morata es peor equipo que el del año pasado. Seguro. Y por su tono parece que espera que ese hueco se rellene. Se ha ido Álvaro y de momento nos falta un delantero. El Madrid tiene hasta el 31 de agosto para decidir si ficha o no ficha un recambio de garantías para sus delanteros titulares. Ha ingresado 110 millones por Morata y James. Ha gastado 45 entre Teo y Ceballos. Tras la salida de Morata, el nombre de Mbappé ha vuelto a sonar con fuerza. A Zidane le encanta. Tú sabes que es bueno, yo sé que es bueno. Pero claro, por precio y calidad, Mbappé no vendría a hacer de Morata. No va a ser quien asuma el rol de jugar en partidos secundarios. Y será difícil que acepte que no va a ser titular, salvo por lesiones o sanciones. Porque Mbappé sería indiscutible en cualquier equipo del mundo, pero el Madrid es otra cosa. Por eso empiezan a sonar otros delanteros que se ajustan más a lo que necesita el equipo blanco. Domenico Berardi y Kasper Dahlberg son los últimos en salir a la palestra. El italiano juega en el Sassuolo. Tiene 23 años y marcó 10 goles en 25 partidos de la temporada pasada. El danés Kasper Dahlberg juega en el Ajax y en la temporada anterior anotó 22 goles en 42 partidos. Tiene 20 años. Hasta el 31 de agosto puede pasar de todo.